La Policía Nacional en Arauca, Inmigración Colombia, lograron la captura de una persona de nacionalidad venezolana que se dedicaba al transporte ilegal de migrantes. A esta persona también se le incautó gran cantidad de dinero, la cual le cobraba a estas personas que llegaban al municipio capital. El capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes. La Policía Nacional en conjunto con Inmigración Colombia, lograron la captura de una persona que se dedicaba al tráfico de migrantes en esta zona de frontera. Al hombre se le incautó gran cantidad de dinero. Sí, el día de anoche en trabajo conjunto con nuestro Ejército Nacional, en los controles que se están desarrollando al ingreso del municipio de Arauca, se capturó un ciudadano de procedencia venezolana por el delito de tráfico de migrantes, donde iba con ellos dos, cuatro inmigrantes y llevaba un dinero, mil cuatrocientos dólares y dos millones en su poder. En este momento se está colocando a disposición de un juez para legalizar la captura. Según el comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Frey Pérez, se destaca este primer caso y es considerado como una noticia criminal. Se destaca que con este caso ya tenemos una noticia criminal. Vamos a empezar a trabajar y a ser muy fuerte para identificar esta estructura que nos está haciendo daño acá al Departamento de Arauca, de todo este trato de personas y ya empezamos a desarrollar la investigación. El alto oficial manifestó que muchas personas estarían aprovechando la llegada de migrantes masiva para engañarlos. Ellos en su momento aprovechan la ingenuidad de estas personas, de estos inmigrantes venezolanos, pero hay un delito que se está cometiendo. Vamos a seguir capturando, vamos a seguir haciendo los controles con nuestro ejército, con nuestra infantería en toda la frontera para evitar el paso de migrantes acá a Arauca Capital. Las autoridades vienen realizando operativos contra algunas empresas de transporte que estarían ilegalmente. Es importante mencionar que nosotros ya venimos desarrollando una actividad fuerte contra estas agencias, acá en Arauca Capital, la vamos a seguir desarrollando y vamos a seguir impidiendo que pase este tipo de situaciones. Y ya, como lo mencionaba anteriormente, ya hay un radicado abierto donde vamos a seguir trabajando y vamos a dar resultados para atacar esta estructura que está atrayendo a todos estos inmigrantes. Los operativos en la capital de Arauca continuarán para dar con estas personas que se dedican al paso de migrantes ilegal.